Y esto... Te lo manda tu mami. Como voy a engordar, dame uno ya, no. Este, me busqué... ¿Hace cuánto estuviste en el pueblo, Lauri? ¿Dos días? ¿Tres días? ¿No me llamaste? Pero mi amor, pero no entendés... ¿Podrías haberme mandado algún telegrama? Fui con Patricio a ver a mi vieja, nada más. Después te voy a contar porque es una historia muy larga, pero fui a ver a mi vieja... Igual, ¡bichita! Yo necesito ayuda de alguien, ¿y a quién llamo? A mami. Ah, bueno, querida. No vas a divertir. No vas a divertir. La verdad es que con las que te debo... Sí, mi amor, vos me debés muchas. Así que me gusta estar acá. Y me las vas a pagar. Sí, bueno. ¿Y en el pueblo qué onda? Contame. ¿Qué novedades? Fuiste, es la nada misma, no pasa nada. Un pueblo fantasma. Me aburro, me aburro mucho. Bueno, acá prepárate. Preparate porque acá las cosas son... Acá te vas a divertir. ¿En serio? Nos vamos a divertir. ¿Trajiste lo que te pedí? Ahora me extraña, ¿eh? Ah, a ver. Si no les importa, yo voy a licuar. ¡Pion! ¿Qué te pasa? De que se fue un ave que estás tristón. Y vos también, estás tristón. ¿Qué, tío? ¿Estás contento que me amiguité con mi brother? ¿Eh? Yo soy mi tío de vuelta, soy tu sobrino el legítimo. Sí, estoy contento, pero yo prefiero descansar. Brinden ustedes. Tío, ¿qué te llevas? ¿Cómo te llevas una vianda? Brindemos, ¿vale? Brindemos todos juntos por la amistad, por este ser maravilloso, por este tipo egocéntrico, por esos ojos increíbles y esa barba que no para de crecer. ¿Eh? Y por el recital que voy a hacer en el club. ¿Te conté, Nano? ¿Te conté? Voy a hacer para el club, para el boy. ¿No te conté? ¿Ah, que sí? ¿Qué? No, loco, para que ustedes cobran el sueldo. Yo estoy persuadido que con ese sueldo se come, se educa y se vive. Un médico por ahí, por favor. Muy bien, lo viste luego comentar eso, ¿no? Sí. Espera, espera, conmigo, conmigo. No, salud. Pablo, vení, ven acá. Salud. Salud. ¿Y por qué vos también estás cada día? Buenas noches. ¿Laura Sánchez vive acá? ¿Dónde vamos? ¿Quién? No, yo soy Fernanda, una amiga del pueblo de ella. ¿Ella está? No, hermana. No, no, no soy hermana, soy novicia todavía. No, lo que pasa es que a mí me trasladaron a un convento de la capital federal. Y bueno, como yo la única persona que conozco de acá es a ella, porque ella me mandó la dirección de acá, tiene una carta que me envió al sur donde yo estaba antes. Ah, ¿cómo estabas en el sur? Sí, como misionera estaba. Ah, en el sur de misiones. No, yo estuve en el sur. No, no, no. Los misioneros hacen misiones. Yo tenía una misión. Ah, ¿la misión? ¿Qué lo hacía el programa este? ¿Julián Güell? No, no. Era una misión en una reserva mapuche indígena. Ay, qué lindo. No, no, sí, la verdad que es muy lindo. Es que es como un osito, ¿no? Que tiene la colita de dos colores. No, esos son los mapaches. El mapache. Estos son aborígenes con algo. El mapuche. Sí. Bueno, vos tendrías la bondad de llamarla a ella. Está acá. Eh, no vive más. Acá. Pero vive. No sabría decirte. Ay, es que ella me había mandado a mí. Ella me mandó una carta. Ella estaba angustiada, con muchos problemas, estaba afligida. ¿Vos me podés decir dónde la puedo ubicar? ¿Me podés decir? ¿Qué le pasó? ¿Acá al lado? Sí, vive acá, en la platita. ¿Acá al lado? ¿Tu nombre? Pablo. Ay, Pablo, que Dios te bendiga. Ay, sí. Muchas gracias, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Te voy a tocar. Gloria a Dios en las alturas. Sí. Y en la tierra pasan los hombres. Pasan los hombres que adoran el Señor. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡Vamos a pie, Fer! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que Dios te bendiga! ¿Qué tal? ¡Revines! Dale. Concéntrate. ¡Atención! Hola. Hola. Eh, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué tal? ¿Yo? Sí. Mirá, yo tengo que ir a Juramento y Cabildo va por ahí. Y la verdad es que yo no lo encuentro en el mapa. ¿Vos no sabés qué puedo tomarme? ¿Cómo puedo llegar? Al 168. Que va para allá, te deja ahí. Te voy a preguntar al tipo que te diga. ¿No sabés lo que pasa? Que yo no soy de acá. Y me da un poco de miedo. ¿Vos no sabés de alguien que pueda acompañarme? Bueno, sin irme a lejos, yo no tengo muchas cosas que hacer ahora. ¿Qué? ¿Me podés acompañar? Yo te podría acompañar, sí. ¿En serio? Ay, qué Dios te bendiga. Bueno.